Gracias Señor por permitirme volver Aquí estoy, soy tu consentida Erlinda Cruz, toda la vida corazón La artista que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La artista que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has quedado? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y otros que me amaste sinceramente Este intermiso vuelve para ti Las consentidas y los solitarios Toda la vida Quise olvidarte y no pude Siempre te llevo dentro de mí Quisiera darte todo mi amor Pero tú no me correspondes Quise olvidarte y no pude Sigues viviendo dentro de mí Quisiera detener el tiempo Pero sé que eso es imposible Hoy que te vi pude sentir Aquel amor que un día fue Y me doy cuenta a la vez Que si no estás no vas vivir Hoy que te vi pude sentir Aquel amor que pudo ser Y me convenzo una vez más Que yo sin ti voy a morir Quise olvidarte mi amor Pero es que no puedo No puedo Y seguimos adelante Con Radio Gigante Noventa y uno punto tres La radio de los seis Una copa más Por favor, solo una más Quiero olvidar su falso querer Destrozo mi vida Destrozo mi corazón No quiero sus besos Menos tu amor Llorarás por mí Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí Sufrirás Cuando yo esté lejos de ti Llorarás por mí Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí Sufrirás Cuando yo esté lejos de aquí Llorarás Sufrirás Cuando recuerdes mi nombre Y así será Mega Producciones Marcos Para Dorcas y Mire En el Cusco Pero Tomaré y lloraré Recordando nuestro amor Y tal vez en el licor Mataré este dolor Tomaré y lloraré Ahogaré Recordando nuestro amor Recordando nuestro amor Y tal vez en el licor Mataré este dolor Ahogaré Mataré este dolor Ahogaré Mataré este dolor Con cariño Con cariño Solo para ti Somos las consentidas Son. Son. Ha llegado el momento de cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste sin pena y compasión Voy a mentir como me mientes con tu carita de inocente Voy a ser la que te engaña, me volveré de tu calaña Voy a mentir como me mientes con tu carita de inocente Voy a ser la que te engaña, me volveré de tu calaña Para que sufras como he sufrido yo Ya no seré aquella tonta que te amó Para que sepas como duele tu traición Para que sientas como sangra el corazón Así tal vez te darás cuenta de tu error Sufrirás, sufrirás como he sufrido yo Sentirás como sangra el corazón Pagarás, pagarás por tu traición Porque la voz Pide y pide que el estilo Linda cruz Consentidas Pero bien consentidas Brillando con luz facial Mi頑 будуacions Por sufrirás, ні Cuidado con luz facial Por sufrirás,ва Estite Berrón Por sufrirás, Gemma Guil cada Put во Uno Soltado Estil Los Muchachito no seas celoso, el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual Muchachito no seas celoso, el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual El arriesgueño baila contento, que bonito se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies El arriesgueño baila contento, que bonito se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Ay muchachito no seas celoso ¡Gracias! ¡Gracias! Brillando con luz propia, las consentidas Pero bien consentidas, así, así, así solitarios Vida Producciones Marcos